Paulino Brenner presenta Alfabeto de los animales E Elefantes Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante. Dos elefantes se enamoraron sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a buscar a otro elefante. Tres elefantes comían espinaca sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a buscar a otro elefante. Cuatro elefantes comían espárragos sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a buscar a otro elefante. Pero el quinto elefante estaba enojado y no estaba muy entusiasmado y no quiso jugar sobre la tela de una araña. Cuatro elefantes comían espinaca sobre la tela de una araña. Cuatro elefantes comían espinaca sobre la tela de una araña.